... Bueno, Intendente, usted también con su presencia acá en este acto tan importante, porque en definitiva es un acto importante para toda la región. Efectivamente, siempre lo planteábamos, lo importante que es que la Universidad Nacional de Rosario se abra justamente a la región, se abra hacia el interior y se puedan crear este tipo de carreras en las ciudades y para nosotros que estamos acá pegados a las parejas, para nosotros es importantísimo. Y también creo que no solo pensando en el tema de los chicos y la ventaja que tiene estudiar cerca de su casa, sino también carreras que tienen que ver con la producción y eso para nosotros es importantísimo. Por eso, bueno, estamos acá, firme como siempre decimos, para apoyar esta iniciativa que bueno, seguramente estaremos en los próximos meses hablando también con el rector de alguna otra carrera también para la región, ¿no? De eso hablábamos antes con el rector, lo importante es que este tipo de iniciativas, decíamos antes era casi impensado, había hecho aislado, hoy cada día se ha dinamizado más esto de convenios con las universidades a los efectos de tener carreras en el lugar. Efectivamente, nosotros, bueno, teníamos una carrera abierta en la ciudad de Amstros, pero lo importante es esa apertura que tiene la Universidad Nacional de Rosario, bueno, apoyando, incentivando y tratando de darle el mayor desarrollo posible. Doctor, ¿cuál sería una especialidad que se podría traer a Amstros? Bueno, eso estamos justamente hablando con el rector, hay muchas especialidades, ¿no? Eso hay que verlo, hay que evaluar. Tal cual. Tal cual.